Pues al día de hoy me voy a subir a un camión, voy a subirme con una bocina, voy a poner un par de canciones Pero en esta ocasión no voy a usar esta bocinita, subirse a un camión requiere algo más grande Así que, pues bueno, me voy a subir con esta y vamos a ver cómo reacciona la gente Muchas gracias, Matt, muchas gracias, voy a subir jefe, voy a hacer un espectáculo rápido ¿Sí? Ok, gracias Me presento, soy DJ Semen, porque si no salgo con una jalada, salgo con una mamada Claro que sí, vamos a empezar, damas y caballeros, vamos Esta canción se la dedico a mi ex, la verdad la extraño mucho, me recuerda mucho a ella Claro que sí, arriba los solteros señores Hazme grande la mujer, tan maduro con tu vergón, que los negros peguen del cielo, si te muerdo veces la verdad, te queda rojo en la razón, para que todo lo que esté bueno, esté punta de un vergón ¿Qué pasó con Matt? Algo chido, ¿eh? Con sus mamadas ¿Cuál quieres? Traemos unos bizcochos con pasas ¿Pero cuál quieres? Con sus mamadas, pongan a hacer un rujarrón Ah, ¿qué te lo pongo hermano? Ahorita pongo la que quieres Va, 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 va Vamos a esperar, lo vamos a esperar Va, este público está bien animado, así me encanta, así me gusta, así me gusta Si no me la mamas lloro, me la mamas, te la mamo, te la mamo una de chingada, te la meto en el pedoro, me la llenas de cagada No, hermano, no valoran la música, ¿eh? Bailalo, perro, bailalo Hemos escuchando al señor Claro, ¿verdad que sí, hermano? ¿Verdad que sí? ¿verdad que sí, hermano? No sé, no sé cosas de verga, mi hijo Es que te complasca, ve, córreme, vende allá a tu esponera Oye, escucha nada más, cara Déjalo que toque sus mamadas A ver, a ver, a ver A ver, tú ya ponme una canción, cara, no es una chida, no mames ¿Qué te pido, güey? Sí, 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 ya me estás viendo desde hace rato ¿Qué te gusta o qué onda? ¿Qué te gusta o qué onda? ¿Qué te gusta o qué te gusta o qué onda, güey? Pues es para que no lo cansanme eso ¡Pura mamada, güey, no mames! A ver, usted, señor, sube Ya bajaste el puñelo, güey, no mames Dependemos del favor, carnal ¿Por qué no bajaste, güey? ¿Por qué no crees, carnal? ¡No mames, güey, no! ¿Por qué no crees, mijo? ¡No mames, güey! Ok, ok, ya, pues, ya me voy a bajar, entonces ¿Pero de aquí a dónde me voy a bajar, hermano? ¡No, pues, carnal, güey! ¿A dónde vas a bajar sus mamadas, carnal? ¿Usted se siente bien Woody Allen y todo el pedo con sus mamadas? ¡No mames, güey, no! ¡No, güey! ¡Páseme, güey, chicas, carnal, güey! ¡Ya está bien! ¡Llévate la pinta, pocina de llamo, güey! ¡No mames, güey! ¡Pásame la bocina, hermano! ¡No mames, güey! ¡Ya la meta, lléguenle ya, mijo, ya! ¡Pero pásame mi bocina, hermano! ¡No mames, no! Pues la bocina valió Ni modo Gajes del oficio Casi se empiezan a pelear en el camión Entonces, si quieres ver eso Ve a seguirme a mi cuenta Aquí te la estoy dejando en pantalla 100% real, no fake Ya luego dicen que no subo nada, pero no Cuando termines de ver este video Vas a mi Instagram Me sigues, ves las historias Yo digo que este video se merece 300 mil likes Porque la neta Pues sí está un poco arriesgado Hacer este tipo de videos Y aparte, pues ya vieron La bocina valió Ya tendré que comprar otra más adelante Para otro video Si es que quieren verlo Y nos vemos en la siguiente broma ¡Adiós! ¡Gracias!